...de Plaza Huíncula y Cutralcó. Veteranos de YPF. No me voy a referir a ex-trabajadores de YPF porque siguen siendo trabajadores porque defienden su empresa como en los primeros días. Escuchaba al compañero que mencionaba el olvido. Este olvido que fue con la privatización de YPF y que tantos problemas trajo principalmente a esta comarca. Yo recuerdo al compañero y ex-gobernador don Felipe Chapac cuando nos encontrábamos en La Pampa en un encuentro que había allí y se vino solo cuando el pueblo de Cutralcó y de Plaza Huíncul se levantó en una pueblada y vino aquí, a la torre, a dar la cara. También estaba en contra de este tipo de privatizaciones donde dejaron más de 34.000 trabajadores YPFianos desde el país sin trabajo, sin nada, donde nos hacía perder la dignidad. Y fue el mismo Felipe Chapac donde en aquella oportunidad entregó el yacimiento en Mangrullo a las comunidades porque quería buscar una salida, aunque sea en el momento. Fue el mismo gobierno del Movimiento Popular Neuquino quien ayudó a aquellos emprendimientos que no tenían salida, como dijo mi compañero. Jóvenes, jóvenes, perdón, viejos para trabajar y jóvenes para jubilarse. Era la nada, era el abismo. Trataba de buscar una salida. Creo que todo el pueblo del Neuquén rechazábamos este tipo de privatizaciones salvajes y que trajo como consecuencia esta caída de la actividad en esta comarca de Putralcó y Plaza Huíncul. Después vinieron las promesas, después vinieron las leyes, la reparación histórica, vino también la sociedad participada que habían dejado a los trabajadores de YPF ese 10% de las privatizaciones que le entregaban tenían que entregarle a los trabajadores de YPF y que jamás llegó. El Congreso de la Nación le dio las herramientas al gobierno nacional para que pudiera cumplir con esta promesa del 10% de la sociedad participada y sé perfectamente que hay muchos compañeros que todavía no lo han percibido porque fue un enredo de la democracia, de la burocracia y que después no se ha ido cumpliendo como realmente estaba previsto de acuerdo a la legislación que se votó en el Congreso de la Nación. Son tareas del Poder Ejecutivo Nacional que no se ha cumplido íntegramente como estaba previsto. Pero lo importante de todo esto es que a través del esfuerzo de estos trabajadores YPFanos que han dado el impulso a los hidrocarburos en la provincia del Neuquén y yo decía que estos emprendimientos que después fueron acompañados y gerenciados por otra empresa y que han permitido que los trabajadores se puedan jubilar trabajando aquellos que habían quedado afuera del sistema. Y ha permitido también que esto que fue el sanatorio Plaza Winkle que haya habido una organización sindical que haya sido solidaria cuando llevaban 4 o 5 meses sin cobrar sus sueldos, sus propios sueldos porque habían formado una cooperativa, una sociedad y estaban a punto de funcionar.